Separados, un fuerte aplauso para Antonio Macías. No sé, que va por la calle, es fácil de mirar, como si tal cosa, era mi vida y mi sangre, mi orden de vida, mi pena y mi gloria. En la flor del camino, el alma entera a mí, puede ser que al final del camino, sea fuerte a mí. Separados, mi pueblo quedó detenido, separados, como la horchita del frío, a vivir con aquel recuerdo. Los dos amos fundeados, y a pasar frente a frente sin menos, igual que los dedos. Y separados, por tu sudor y por mi pena, separados. Un cumplidor por fronteras, que se fue sin decirme hasta luego, buscando los besos, que los tiene separados. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.